La Casa de Papel Pues solo tal vez te enamoraste de él. Probablemente estás sentado ahora mismo deseando más de la frenética acción, el profundo drama de los personajes, los clásicos giros y las vueltas que hay en el show. Aunque no puedo darte necesariamente todo eso, lo que sí puedo darte son un puñado de pequeños detalles y hechos sobre el programa que quizá no hayas captado mientras lo veías. Debido a la naturaleza de lo que voy a contarte, voy a darte una gran señal de advertencia de spoiler para la temporada más reciente del programa. Si no has llegado a la cuarta parte, es posible que no quieras ver este video, especialmente considerando cuál es la primera entrada. Va a ser una maravilla. Bien, con todo eso fuera del camino, vamos directo al video. La cuarta temporada o cuarta parte terminó de forma muy amarga con la inspectora Alicia Sierra enfrentándose cara a cara con el profesor en su escondite. Las cosas no se ven bien para el futuro, pero si te quedaste durante los créditos finales, pudiste haber captado un pequeño detalle que podría insinuar cómo podría ser la interacción entre la inspectora Alicia Sierra y el profesor. A los pocos segundos de los créditos, la voz de una mujer comienza a cantar Bella Ciao, el himno del grupo. Más sobre eso, más tarde, por cierto. Hasta ahora, las únicas personas que han cantado esa canción han sido los seguidores del profesor. Entonces, ¿de quién es esa voz femenina? Nada menos que de la propia Alicia Sierra. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, podría estar insinuando que Sierra podría usar un traje rojo la próxima temporada. Mientras que hasta ahora ha sido un oponente de los ladrones, la casa de papel no es tímida con grandes revelaciones. Tal vez, solo tal vez, ella ha estado encubierto, de alguna manera ayudando al equipo desde el otro lado. Supongo que tendremos que esperar a la quinta temporada para saber. Ahora, la mayoría de ustedes probablemente descubrieron la casa de papel en Netflix, el principal distribuidor del programa en todo el mundo. ¿Pero sabían que no es ahí donde se originó el programa? Sí, no fue un original de Netflix. Se emitió por primera vez en la cadena española Antena 3 y en los primeros episodios tuvo un increíble éxito de audiencia. Pero a medida de que pasaban las temporadas 1 y 2, la audiencia se redujo rápidamente. Tanto que el reparto y el equipo de producción de la serie pensaron que el programa era un fracaso rotundo. Después de esto, entró Netflix, ofreciéndole al programa una nueva vida en su plataforma de transmisión. Y aunque Netflix hizo poco para llevar la serie a sus suscriptores, la apuesta pareció valer la pena. Mientras Netflix se abstiene de publicar los números oficiales de audiencia, se dice que ahora es uno de los programas más vistos de la plataforma en Italia, Argentina, Chile, Francia, Portugal y Brasil. A pesar de ser un gran show, el título del show en inglés es Money Heist, y estamos seguros aquí en The Película que no va a ganar ningún premio al mejor título original. Pero el título alternativo del programa era un poco mejor. En España, donde el show fue producido originalmente, el título es La Casa de Papel, que en inglés se puede traducir como The House of Paper, lo que se refiere al hecho de que todo tiene lugar en gran medida en los bancos y lugares similares, donde a menudo se almacena el papel moneda. Ese es un título mucho más interesante, y es mejor que el título alternativo que casi obtiene, La Casa de Carta o House of Cards, que fue evitado para no ser confundido con la serie de Netflix del mismo nombre. Tokio es probablemente el personaje más destacado en términos del programa. Se las arregla para ser entrañable y bastante impresionante. Si eres un fanático del cine, puede que te recuerde a cierta niña de una película de acción de los años 90. Sí, Tokio se basó en el personaje de Natalie Portman, Matilda, de la película de 1994, El Asesino Perfecto. Casi todo en su apariencia inicial hace referencia a ese personaje. Su ropa, su pelo, incluso algunos de sus gestos. No es que sea algo malo, después de todo, El Asesino Perfecto es una obra icónica del cine. Así que es comprensible que los creadores quisieran rendirle homenaje. Además de ser un personaje impresionante, Tokio fue el primer personaje de la serie en tener un nombre. Dicen las historias que su nombre surgió de pura casualidad. Jesús Colmenar, uno de los directores y productores de la serie, declaró que esta idea surgió porque Alex Pina, creador de la serie, una vez llegó a trabajar usando una camiseta con la palabra Tokio impresa en ella. Colmenar la vio y dijo, oye, ese sería un gran nombre para un personaje. Y a partir de ahí, el nombre se quedó. Además de Tokio, casi la mayoría del equipo utiliza nombres basados en capitales nacionales. Berlín es la capital de Alemania, Helsinki de Finlandia, Lisboa es la de Portugal, etc. Pero también hay un puñado del equipo de ladrones que no utilizan capitales nacionales. Denver es la capital del estado de Colorado. Río de Janeiro es la capital del estado brasileño del mismo nombre. Palermo es la capital de Sicilia, que es una región en Italia. Y Marsella es una ciudad francesa particularmente poblada. No estamos seguros de por qué a estos personajes no se les dio nombres de capitales nacionales, pero tal vez algo sobre ellos se revele algún día. Una persona que no utiliza un nombre de ciudad en lo absoluto es el profesor, el cerebro del equipo. Sin embargo, aunque no tiene uno oficialmente, el actor detrás del personaje, Álvaro Morte, cree saber qué nombre de ciudad le quedaría mejor. Durante una entrevista cuando le preguntaron sobre la ciudad que elegiría como nombre, dijo textualmente, El concepto de lo que es le queda, pero tenemos que eliminar lo religioso. Esta sería la ciudad del Vaticano. Es una ciudad estatal, una muy pequeña, pero como el profesor, siempre está protegida. Y al mismo tiempo tiene un gran poder en todo el mundo. La ciudad del Vaticano es el lugar donde vive el Papa. Una pequeña ciudad, estado independiente en el corazón de Roma, la capital de Italia. Siendo la sede del poder de toda una religión, los paralelismos con el profesor son muy obvios, y de hecho funcionan súper bien. Tal vez algún día, este nombre se convierta en parte de la serie. Algo que las primeras temporadas no transmitieron de la mejor manera, pero que las últimas temporadas ilustraron mejor, es la relación que existe entre el profesor y Berlín. En caso de que no lo hayas notado, estos dos personajes no solo son buenos amigos y socios. De hecho, los dos son en realidad medios hermanos por parte de su madre. Parece que al profesor le gustaba mantener el liderazgo de las cosas en un círculo íntimo. ¿Y qué es más cercano que la familia? Esta es una pregunta que involucra a Berlín y que podría tener grandes implicaciones. ¿Quién es Tatiana? La misteriosa exesposa de Berlín. Bueno, hay una teoría que podría darnos una respuesta. La teoría plantea que Tatiana, a pesar de ser interpretada por otra actriz, es en realidad la inspectora Alicia Sierra. Con Sierra cantando Bella Chao en los créditos finales de la temporada 4, esto le daría una sólida conexión con los ladrones. ¿De dónde viene esto? Sierra afirma que el nombre de su marido es Germán, que tiene un gran parecido a Germany, que es Alemania en inglés, siendo Berlín su capital. A lo largo de la serie, además del tema principal, hay una canción que aparece por todas partes. Esta melodía, titulada Bella Chao, es en realidad una canción folclórica italiana. ¿Pero qué significa realmente? Bueno, Bella Chao o Adiós belleza en español, es una canción que se ha usado durante mucho tiempo como una especie de himno antifascista. Su letra fue cambiada durante la Segunda Guerra Mundial para reflejar a los ciudadanos italianos que se levantaron contra Mussolini y sus seguidores. También ha sido adoptada en todo el mundo como una especie de grito de guerra libertario, que es probablemente la razón por la que la resistencia en el show es tan aficionada a ella. Aquí hay un hecho divertido detrás de cámara sobre cómo se hace el programa. A diferencia de muchos dramas modernos, La Casa de Papel no está completamente planeada antes de empezar a filmar. De hecho, los episodios se filman en orden cronológico, ya que los guiones se escriben solo un poco antes de que la producción de estos episodios realmente comience. ¿Sí? El programa se escribe en paralelo a la filmación. Esto se hace para que los escritores del programa puedan girar la trama basándose en lo que creen que es mejor para el programa. Por ejemplo, en la temporada 3, un chiste sobre el amor de Marsella hacia los animales se convirtió en un rasgo definitorio del personaje, humanizando al estoico criminal. Y dada la forma en que está escrito el show, es completamente comprensible que algunos elementos originales no terminarán convirtiéndose en el producto final. Uno de estos ejemplos es la razón real del por qué todos se unieran al atraco. Todos sabemos que Berlín tenía una enfermedad grave, específicamente la miopatía de Helmer. Sin embargo, originalmente, muchos, si no todos los miembros del equipo, tendrían enfermedades terminales. La idea original era que cada uno de ellos buscaría los medios para pagar su propio tratamiento, o buscarían vengarse del sistema por fallarles. Al final, esto fue eliminado, y solo Berlín mantuvo la enfermedad terminal que caracteriza a su personaje. Otra cosa que se incluyó en la idea original del programa, que en realidad logró llegar a la pantalla esta vez, es la firma de Denver, su risa. Incluso antes de que el actor Jaime Lorente fuera elegido para el papel de Denver, el personaje tenía que tener una risa distinta. Los primeros borradores del guión decían que el personaje tuviera una risa pesada, y a cada actor que hizo audición se le pidió que interpretara esa risa a su propia manera. Y ahora tenemos su memorable risa en la pantalla, para que todos la disfrutemos. Aquí hay una interesante conexión del mundo real con el programa. Los icónicos trajes rojos y las máscaras de Salvador Dalí que usan los ladrones se han usado en protestas del mundo real, e incluso en un par de robos de bancos. Los trajes rojos han aparecido en manifestaciones en el Líbano, Irak, Francia y Chile, que si recuerdan de minutos atrás, son algunos de los países donde el programa es un gran éxito. Si a esto le sumamos la naturaleza política general del programa, tiene sentido que las personas con ideas políticas se aferren a la iconografía del programa. Hubo dos escenas de la serie que resultaron ser particularmente difíciles de filmar. La primera fue cuando el profesor intentaba hacer llover millones de euros sobre Madrid. Esta secuencia se complicó por los rápidos cambios en los patrones climáticos, lo que hizo que hacer que el dinero fuera a donde se necesitaba, una tarea casi imposible. A continuación está la secuencia en la que Denver tuvo que bucear dentro de la bóveda. Filmar bajo el agua siempre es difícil, pero si se tiene en cuenta que el equipo de producción tuvo que construir una réplica de una bóveda en un tanque bajo el agua, y que las barras de oro estaban hechas de espuma, la cual flotaba con regularidad, hizo que todo fuera difícil de hacer. Aunque el resultado es increíble. Los efectos especiales siempre son esenciales, ya que son probablemente la parte más entretenida de todo el proceso. Un gran ejemplo de efectos especiales ocurrió durante la primera batalla entre el equipo y las fuerzas policíacas. Durante esta batalla, varios coches de policía reemplazaron sus ventanas con algo llamado vidrio de azúcar. El vidrio de azúcar, en caso de que no lo sepas, actúa como el vidrio normal. Pero está hecho de azúcar, como lo dice su nombre, se rompe y se hace añicos como el vidrio real. Pero es casi inofensivo, lo que significa que no había ningún riesgo de que se produjeran cortes o algo así, lo que lo hace más seguro que el vidrio real. Hay un personaje entre el equipo de ladrones que podría tener el nombre más obvio si te detienes a pensarlo. Estocolmo comenzó como una simple secretaria trabajando en la Casa de la Moneda de España. Sin embargo, una vez que el atraco se llevó a cabo, se enamoró de Denver y terminó uniéndose a los ladrones. Ahora debemos preguntarnos, ¿realmente Estocolmo tiene el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo se refiere a la idea de que un cautivo se enamora de su captor. Y esto suena mucho al personaje de Estocolmo. El programa nunca habla de esto, pero puedo apostar a que ella obtuvo su alias en honor a su síndrome. Una de las mejores escenas de acción de la temporada 4 es cuando el guardaespaldas escapa esquivando a los ladrones que se le acercan por todos lados. Para poder escapar de esa situación, sacó dos pistolas y disparó cada una en una dirección diferente, lo cual es algo que vemos muy a menudo en películas y programas de televisión. ¿Pero qué tan realista es usar pistolas de esta manera? ¿Es tan efectivo como parece? Ah, no. De hecho, muchos expertos lo han probado y han descubierto que es casi imposible tener precisión usando un arma en cada mano, lo que significa que las posibilidades de darle al objetivo son escasas o nulas. Así que la próxima vez que estés en un tiroteo por cualquier razón, evita utilizar tus mejores movimientos al estilo John Who. Ryo es un personaje muy joven. Súper joven en realidad. Al principio de la serie se dice que solo tiene 19 años, lo cual es un hecho muy interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que también se dice que lleva años hackeando. Espera un minuto, eso significaría que fue un experto criminal mientras estaba en la preparatoria, o al menos el equivalente a la preparatoria en España. Esa es una de las cosas en las que no piensas mucho, pero definitivamente pone en perspectiva todo el tema de ser un genio dentro de sus cualidades. Las armas que los ladrones usan a lo largo de la serie son definitivamente interesantes visualmente. ¿Pero qué son exactamente? Son variaciones del Heckler & Koch G36, un rifle diseñado a principios de los 90 para ser usado por las Fuerzas Armadas de Alemania, aunque desde entonces ha sido adoptado por militares en todo el mundo. Hollywood tiende a usarlo debido a su interesante apariencia, con un aspecto más futurista y espacial a comparación con la M4 que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usa comúnmente. No pongas ideas en mi cabeza, ¿eh? No pongas ideas en mi cabeza. ¿Qué te pareció La Casa de Papel? ¿Hubo algún detalle que te atrapó y del que no hablamos? Hazme saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Y mientras estás ahí, ¿por qué no te suscribes a The Película para ver más videos increíbles como este? Gracias por vernos y mantente a salvo y fuera de problemas.